para mí es un gusto estar acá con lo que armamos con Sandra a inicio y después sumó Laura y que ICF nos diera el espacio todo esto es un camino de construcción junto con todos ustedes hola Norby porque a Damián le dimos la bienvenida falta darme la bienvenida a Norma también a quien nos acompaña hoy a Gerardo lo conozco hace muchos años cuando estábamos arrancando capítulos en Latinoamérica que hoy parece como una bueno, sí, hay capítulos de ICF en Latinoamérica pero armarlo fue todo un trabajo y dentro de eso estuvo Gerardo desde Uruguay cuando yo lo contacté a Damián le digo ¿qué hago? me dice, juntate con la gente de Argentina que están armando capítulos y hoy estamos en lo que estamos con la evolución que nos trae el hacer tribu y el reunirnos profesionalmente con el objetivo de hacer de nuestra profesión algo mejor que sirva al mundo de una mejor manera y de ahí justamente nace la supervisión de qué manera nos acompaña a ser mejores en lo que hacemos y a no estar solitos con nuestra alma y con nuestro ser con el ser y el alma de un cliente sino estar con alguien más que nos acompañe a ver qué qué es lo que estamos haciendo y qué valor traemos ¿sí? Gerardo mi querido Gerardo que en realidad vive del otro lado del charco en Uruguay pero es argentino así que nació de este lado el charco y después se mudó yo cuando lo conocí ya estaba ahí mudado se presenta como MCTS y tiene todo eso que es mentor coach trainer y supervisor vieron que tenemos muchas siglas entonces a veces tenemos derecho a decir yo tengo la sigla que me pinta y que me describe a mí también además de las que tenemos entonces es coach mentor trainer supervisor en desarrollo como dice él coach personal ejecutivo en varios aspectos es coach ontológico credencializado por ICF por FICOP y yo podría seguir leyendo muchas cosas yo lo que creo de Gerardo es que es un ser muy comprometido con nuestra profesión dentro del equipo de los que nos venimos formando y se vienen formando más de supervisores es un enorme impulsor de comunidad de ponerse al hombro cuestiones de dar a conocer lo que estamos haciendo a veces incluso bancarse críticas de los que estamos decir esto no así esto de otra manera para mí es un un gran compañero de ruta y como los compañeros de ruta a veces te llevas bien otras veces ¿para qué vine con este? pero lo quiero mucho lo aprecio mucho me desafía muchas veces a pensar más allá de lo que a mí se me ocurría y estoy muy honrada junto con Laura y Sandra de que estés acá Gerardo para hablar de algo que a todos nos parece muy valioso que es el espacio de supervisión un espacio donde podamos continuar aprendiendo en nuestro ser coaches no solo en nuestro hacer coaching así que Gerardo sé que dejé muchas cosas en el camino pero fue intencional espero que me que me lo banques y ahora el espacio es tuyo para que tengamos un gustito de lo que es supervisión que podamos practicar y más que nada que podamos conversar que que nos pasa con este espacio que para muchos es nuevito e incluso todavía no transitado así que Sandra Laura algo más que quieran agregar o ya hacemos así entregamos el espacio así que Gerardo bienvenido bueno la verdad que muchas gracias muy contento de estar muy honrado de que me hayan invitado en un grupo en el que están mis maestros alumnos colegas amigos un poco de todo y en el que de alguna forma bueno es un broche para cerrar un año bastante especial en un ciclo en el que han hecho que realmente estaba muy bueno que es que tiene que ver con los objetivos de promover la supervisión sobre lo que dijiste que se yo podría agregar cosas pero no me gusta mucho hablar de mí salvo que mi divergencia genera que 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 organice estas cosas de la forma más más particular en beneficio de 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 ser claro simple y sencillo y en la espera de que viniera gente que o la invitación a la gente que no sabe o no maneja el tema de la de la supervisión una de las personas que está acá me dijo pero a mí no me queda muy claro lo que es la supervisión bueno yo espero que hoy espero que que les quede claro saludos quiero reconocer cómo llegamos hasta acá llegamos hasta acá en un camino de la mano del hijo la madre y el espíritu santo o sea de la mano de Damián y Norma ambos han sido mentores y y coaches porque en su momento Norma también hizo coaching para muchas cosas y quiero reconocer que este espacio de supervisión como el espacio del coaching en Latinoamérica se inició desde la motivación de Damián Goldberg que me incorporó que me impulsó a meterme en todas estas cosas y empezó con la creación del capítulo de Uruguay y después siguió con la difusión de coaching en Uruguay y después siguió con el armado de cursos y talleres ambos estuvieron en Damián y Norma en Uruguay para desarrollar la profesión y eso generó ya en el 2006 que yo venía de crear una comunidad inspirado también de la mano de otra mentora que siempre reconozco que es Elena Espinal y bueno son muchos años entonces y muchos años de aprendizaje y estoy contento con eso y llevándolo adelante y cada presentación de estas que yo siempre digo nunca sé lo que voy a hacer hasta que no sucede es un desafío por más que parezca y con todo ese MTSC trainer en presentación y todo lo que vos quieras pero bueno hoy estamos acá y bueno voy a compartir algunos comentarios rápidamente saludo a Vianey a Gustavo un profesional de primera acá en Uruguay con el que hemos de alguna forma también entrenado algunas personas que he supervisado como Laura colegas que están avanzando Vianey que está ahí siempre al pie y bueno mientras va llegando a la gente voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible lo que tengo previsto voy a ver si puedo compartir porque eso se trata como para no me quiero errar pero creo que es esta este bueno se ve ahí ¿no? yo no estoy viendo pero estoy viendo si, si ahí se ve bien Gerardo ¿se ve todo en orden? ok esto se va a no ser de acá el futuro del coaching y la supervisión en la práctica dimos en llamar este encuentro ¿por qué? por una visión personal me hago cargo de que la organización me hago cargo de todo lo que voy a decir es un pensamiento y un aprendizaje que muchos de los que están acá y los que estuvieron y todo el material que está en la web puede ser para hacerlo suficientemente más claro pero bueno es lo que yo pienso en algunos puntos entonces la primera pregunta que yo haría es ¿qué se entiende por supervisión? porque de alguna forma de clarificar esto a la gente que no está involucrada con la supervisión está bueno saber si es una evaluación de mi desempeño si es encontrar áreas de oportunidad si es acompañar mi desarrollo como coach si es un espacio para abrirme y seguir creciendo ¿qué es lo que se entiende por supervisión? una más de una o todas juntas pueden ponerlo en el chat o simplemente la idea es abrir micrófonos y poder conversar y cuestionarme y corregirme y mejorarme y ayudarme porque obviamente quienes están lo pueden hacer mejor pero creo que este es un poco el primer tema y tiene que ver un poco con lo que hablabas vos Clara y con lo que es el objetivo y con lo que de alguna forma Damian promueve que es la apertura y la difusión de la supervisión e incorporar la supervisión como hace más de 20 años hicimos con el coaching porque en el coaching hay todo un proceso de aprendizaje que pasó por distintas etapas y la supervisión bueno hemos aprendido queremos que avance frente a esto algún comentario a ver ¿qué le surge cuando ven todo esto? micrófonos abiertos sin problema hola Gerardo ¿qué tal? un gusto mi nombre es Analia soy coach de Río Cuarto Córdoba hoy tuve el placer de escuchar justamente a Damian haciendo una supervisión a un muchacho que no me recuerdo así que estoy un poquito avanzadita digamos a todo lo que estás diciendo y a todo lo que estás trayendo Damian va a decir justamente a quien no me acuerdo en este momento como se llamaba el nombre del coach que le hizo una supervisión hizo una demostración en vivo y bueno y dijo que esto era eso supervisión se entiende supervisión tener una visión extra ¿no? me encanta que participes un gusto de que estés acá supervisión yo creo que es un poco de todo esto creo que es un poco de todo esto a ver si alguien dice hay algo que no lo sea no, primero no lo quiero me da cosas que me evalúen exactamente cuál es sí y cuál es no me da cosas pero la creencia la creencia y por eso aquí un poco lo que dice Analia supervisión es una cosa diferente a evaluación acá no hay evaluación no es el concepto de supervisión que tenemos en fin ese es un punto y cuando yo digo esto son todos los desafíos que tenemos para cambiar las creencias de lo que implica esto de supervisión entonces algunas personas en especial las invité para que vinieran a enterarse porque mucha gente lo ve de afuera y dice ¿qué es eso? otra cosa más otro tema entonces me parece que es interesante poder tener claro exactamente ese sería uno de los que otro punto dirías que no es porque los que son ¿alguno más? Gerardo Estefani contestó que a su entender sería el número 6 un proceso en el que con otros coaches proporcionamos ejemplos reales de nuestra práctica para seguir aprendiendo bien ese sería justamente el que más se acerca pero creo que en realidad es una repetición y coincido que en menos el 1 los demás son incluidos porque es un acompañamiento porque es un desarrollo y demás lo vamos a ver más en detalle entonces alguien dice número 4 perdón Estefanía dice número 4 es la que leíste recién esta es André bueno la 4 es un espacio para abrir esta es Estefanía Estefanía perdón este gracias Estefanía creo que está bueno porque cada uno lo vemos desde donde yo creo que este tema de espacio para abrirse y seguir creciendo es un hábito permanente estamos en una época en la que está complicada ahora de hablar de eso en la que nunca se puede dejar de seguir creciendo y es gracias a a la evolución de todo que ahora lo voy a comentar como las herramientas van aumentando entonces la pregunta la siguiente pregunta es ¿qué te sucede como coach? y le voy a pedir a quienes están escuchando en este momento al recorrer estos puntos que vayan pensando en un caso que puedan compartir porque la demo viene desde el punto de vista de que alguien se ofrezca a abrirse y a compartir eso es un poco lo que estamos buscando entonces dentro de los casos que pueden tener o que se les pueden pasar ¿no sucede que nos preguntamos qué hago con el cliente cuando me parece que no hay un avance en el proceso? y esto creo que no sé si tiene que ver con los niveles de experiencia o de práctica pero si tiene que ver con el nivel de perfeccionismo o el nivel de autoexigencia que no es suficiente que el cliente no avanza con la velocidad que yo quisiera porque yo lo sé y él no lo sabe que en las sesiones me pongo un poquito mi emocionalidad altera el contenido de la conversación que mi autoconfianza si soy bueno o no soy bueno mirá si esto no habrá sido pero creo que en los distintos niveles y en las distintas épocas pero que ocurre cuestionarme mi autoconfianza ¿cuáles son mis juicios sobre sí mismo sobre mí mismo soy bueno lo estoy haciendo y después está la exigencia la exigencia de que tengo que hacerlo como me lo enseñaron porque tengo que estar en el modelo de las competencias de lo que me entrenaron y demás y entonces por preocuparme de hacer eso quizá descuido con respecto a mi cliente si me identifico con ese cliente que trae su tema y me pasa a mi lo mismo ¿qué hago? por supuesto que los dilemas éticos y en esto podría hablar horas aparecen permanentemente pero de alguna forma ¿con quién los hablo? hay algo que no estoy viendo y acá está uno de los puntos importantes las cegueras son eternas permanentes y siempre hay algo nuevo para ver entonces ¿qué es lo que no estoy viendo y con quién lo hablo y con quién lo resuelvo? ¿qué me pasa a mí al trabajar con este cliente? y les pido que vayan pensando porque así puede surgir de estos temas algún caso que se pueda traer y ofrecer en lo que sigue ¿cuál es mi relación con el cliente? ¿cuáles son las mejores herramientas? ¿qué hago cuando no hay avance en el proceso? ya lo pusimos ¿qué pasa con el cliente que no continuó? ¿se fue? ¿dejó la sesión? esto lo escuchamos está muy bueno porque creo que Damián no sé corregirme cuántos años van ya que viene el tema de desarrollo de supervisores pero no menos de ocho años ¿no? sí alrededor de diez años empezamos pero ocho años en español en ocho años en español yo creo que he estado acompañando y escuchando sesiones porque aprendo mucho de eso entonces en todos los casos aparecen muchas de estas cosas que yo me pregunto que yo me planteo lo que fuera y hemos visto un montón de casos que parecen extraños pero que son normales y que la supervisión por alguna forma podría o va a colaborar este tipo de cosas creo que el tema de la confianza y el control que en realidad el control entre comillas pero de alguna forma la seguridad que pueda tener es una de las cosas que también nos planteamos sobre casos concretos ¿dónde estamos? estamos hablando del lugar de la necesidad o de la conveniencia de ser mejores coaches y ser más coach pero más coach no más coach sino más más coach más fortaleza en la profesión hoy estamos en una época de la inmediatez en una época yo defino en líneas generales mis juicios con respecto a cómo está el mundo y el mercado la inmediatez todo es urgente el ego la competencia en un mundo en crisis no sé si yo iba a hacer toda una introducción sobre el mundo fuera de la caja porque también vivimos pensando en cómo salir de la caja sacar de la caja a los clientes y los coaches también a veces estamos en una caja que tiene que ver con nuestra caja de coaching y el mundo que está alrededor quizá a veces no nos impacta o de eso no se habla la inmediatez en un ejemplo tan estúpido como pensar que acaba de salir el iPhone 15 y ya están preocupados por mostrar lo que pasa con el iPhone 16 y en esa carrera lo tomo eso como un ejemplo pero porque bueno el otro día me llamó la atención el ego que es algo que parece que no deja de venir y la competencia la competencia en un mundo en crisis cuando digo esto después lo puedo ampliar pero bueno no tengo esta conversación es pasa muchas cosas en el mundo como para que los coaches con el poder que tenemos compitamos entre sí son mis puntos de vista todo el saber en oferta todo el saber que antes era que antes era parte de lo que nosotros podíamos ofrecer compartir está en todas las redes en todos los videos todos son consejos todo gratis y lo que cuesta mil dólares te lo llevas por 27 no sé por qué todo siempre son 32 o 27 dólares ah no pero esto que va a costar mil 500 pero yo hoy porque entonces a un precio es increíble y yo entiendo que estamos expuestos nosotros a una publicidad en la que no está expuesta la normalidad de todos los coaches pero a mí me impresiona la sobreoferta y cómo esto se ha transformado y se ha convertido en lo que se ha convertido sobre todo en lo gratis a mí esto me preocupa porque esto tiene que ver con el valor que le damos a la profesión y encima parece ahí entrometido en que cada cosa que lees o ves esto es donde estamos entonces creo que el llamado de conciencia que más allá del tema de la supervisión y para los que me conocen saben que tengo toda una propuesta que tiene que ver sobre qué es lo que a mí me gustaría porque es lo que los coaches tendríamos que plantearnos y las organizaciones en conjunto para proteger y defender la profesión que es el punto somos más coaching tiene que ver con estos desafíos lo traigo porque íbamos a hablar algo del futuro hablando de la I lo bueno del futuro y por lo menos según la I esto fue una pregunta que le hicimos a la I cuando hicimos la conferencia de supervisión de coaching en abril de este año que fue realmente un tema interesante que por supuesto a los que no hayan podido estar o a los que quieran saber qué pasó en la página de red supervisora de coaching están todas las conferencias y cuando yo revisaba esto porque para yo tengo que cargar el cerebro cada vez que hago algo entonces revisaba una cantidad de cosas que había en materiales valiosísimos para saber qué es de supervisión y fundamentalmente casualmente las dos conferencias de Damián una es qué es la supervisión y la otra qué es la supervisión grupal están muy buenas pero yo le pregunté cuál es el futuro de la supervisión y bueno y está en constante evolución el coaching se está volviendo cada vez más común está siendo utilizada en una variedad de contextos la supervisión de coaching proporciona una misión y estructura que puede ayudar a los coaches a desarrollar su práctica y a los organizadores a guiar el proceso de selección y desarrollo de coaches está aumentando la demanda de supervisores calificados lo que está ayudando a fortalecer el campo del coaching y a mejorar la calidad de los servicios del coaching se espera que el coaching se incorpore aún más a los sistemas de desarrollo de liderazgo gestión en todas las industrias a las que a su vez aumentarán las necesidades de supervisores calificados o sea que bomba vamos por la supervisión vamos a promoverla y vamos a formar supervisores de la forma que sea porque es una apuesta según la inteligencia artificial que nos va a manejar el negocio en unos pocos años esto es lo que nos dice si lo dice porque sabe bien Gerardo super gracias por la introducción yo como cuidadora del tiempo como tenemos hasta las 20 horas y esto bomba acá esperamos la práctica y en esta introducción que nos ha hecho Gerardo como para ir pensando casos acá ya te dejo pero yo soy la cuidadora del tiempo yo calculé que era una hora y media con lo cual por eso es que me tomamos unos minutos que ahora no sé ahora estamos bueno 24 fueron algunos más y ahora nos vamos a tener que achicar porque a mí ya con las preguntas que hiciste me salieron un montón de cosas se supongo que a cada uno también ¿te parece que podemos ir por ese lado? vamos al caso y después volvemos con el tema del futuro y de lo que queda porque me parece interesante hay toda una introducción sobre lo que es la supervisión y demás todos los que quieran quedarse dejamos abierta la sala unos minutos más pero esto es como para honrar la hora de grabación ok entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer un proceso donde van a participar ¿cuántos somos? ¿estamos ahora? 15 estoy viendo yo acá más o menos 4 o 5 vamos a estar involucrados con el tema y el resto de alguna forma va a prestar atención a lo que hace el supervisor el equipo sobre todo el lenguaje preguntas tomar notas sobre cuál es el proceso de lo que implica una supervisión de coaching la supervisión puede ser individual y grupal hoy vamos a hacer una supervisión grupal lo que permite un entrenamiento en común y un aprendizaje en grupo de todos los coaches que participan que pasan a ser parte del equipo que de supervisión entonces la la primera pregunta digamos sería y acá puedo de alguna forma salir porque ahí estamos bueno primer paso quien quiere o se pone a quien quiere proponerse a compartir el caso un caso que podamos conversar claro a vos te surgieron pero si hay alguien un caso que tenga que ver con esto que preguntamos algún cliente que tengo entre manos que me genera esos dilemas que yo de repente planteaba recién qué difícil que es esto esto es difícil porque sabemos que es lo que por eso venía como una especie de 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 ablandamiento que tiene que ver yo yo tenía una placa que decía maestría es siempre mantener el espíritu y principiante y yo lo mantengo y eso tiene que ver con hablar con tomar riesgos entonces es parte de lo que los coaches deberíamos hacer cualquiera sea el tema acá no hay casos ni situaciones ni preguntas correctas incorrectas sino aprendizaje que es todo lo que debemos hacer se me ocurrió Analia Analia comentó anteriormente que había visto hace justo hoy una sesión que yo di que creo que si no me equivoco era Waldo pero puede ser alguien más también porque hay varias sesiones de demostraciones en YouTube pero quizás Analia vos que acabas de ver una sesión de supervisión que tenés una idea de cómo funciona quizás se te ocurra un cliente que quizás quieras manteniendo la confidencialidad y sin dar ningún detalle quizás se te ocurra ¿se te ocurre a alguien? Analia no la conozco es la que voy a conocer ahora te hablo como si te conocieras no me conocés pero yo te conozco porque he visto montones de videos tuyos no sé si la tuve en la reunión de equipos recién pero no estoy seguro y también me gustaría agregar algo Analia si me permitís y para todos creo que es importante que hagamos un acuerdo de que nos vamos a cuidar así sea Analia o sea yo quien sea yo confío que estamos entre colegas y esto lo estamos haciendo para aprender juntos o sea uno de nosotros va a exponer algo que no le está resultando fácil entonces la invitación es que lo recibamos con mucho amor y con mucho respeto porque es lo que hacemos en supervisión así que Analia Damián y vos ya hicieron química por ahí si no yo tengo algo pero quien sea con este concepto de que nos vamos a cuidar mucho y vamos a ser muy compasivos de lo que cualquiera de nosotros traiga ¿puede ser? Sí con muchísimo gusto y placer compartiría con ustedes una conversación de las pocas que he tenido porque hace poco que certifique estoy muy abocada en el tema pero bueno es como que todavía me estoy nutriendo de aprendizaje si quieren les comparto una experiencia con un caso que no fue pago y entonces ahí es como que se hace más difícil por ahí coachear ¿no? porque la clienta te trae en este caso un tema que ya se los voy a decir perdón vamos a ir por partes primero vamos a reconocer a Analia que se ofreció como como voluntaria y eso requiere un gran deseo de aprender y de exponerse y de mostrar vulnerabilidad que es la clave de todas las cosas que yo voy a comentar que tienen que ver con esto ahora vamos a ver quiénes se van a acompañar en este proceso quiénes se prestan o quiénes quieren ser parte de este equipo de esta supervisión grupal porque la supervisión grupal es un proceso en el que el grupo en una asociación normal se presentan distintos casos en una misma sesión ahí se va a presentar uno y se elige cuál es el caso y de ahí varios coaches funcionan como acompañantes de de quien conduce la supervisión bien ahí está Sonia ya como voluntaria ¿cuántos más querés Gerardo? por lo menos tres ¿no? que seamos cuatro que seamos cuatro o cinco Sonia y quién más no hace falta sino acompañar el proceso y claro qué es lo que yo tenía acá un poco para explicar esto no es coach de coaches para mí es una principal distinción no es coaching no es mentoría es supervisión y es invitar a la reflexión y es ir al ser y al sentir de lo que la persona o sea preguntar sobre ese tema voy a simplemente compartir esto porque me pareció que estaba bueno sintetizarlo en este tema coaching orientado a la acción al hacer esto de alguna forma yo lo simplifique es más que eso pero ahí queremos capacidad de acción y resultados entonces preguntamos en función de eso salir del aprendido salir de la caja y aportar la brecha que busca el cliente la mentoría está orientada a mejor habilidades al saber un mentor coach es el instrumento que va a hacer que vos permitas hacer mejor las cosas y que alcances un nivel de competencia y desarrollo de habilidades y la supervisión orientada a la reflexión esto es un invento que acabo de hacer que es una mezcla de reflexión y relación porque apunta a la reflexión al ser y al sentir y a la relación del coach con su cliente y consigo mismo entonces es las preguntas más orientadas a eso y no al resultado sino a invitar a la reflexión y las personas que participen las invitamos a pensar en ese tipo de preguntas el supervisor es el instrumento que le va a permitir al coach ver lo que no está viendo en la relación de coaching y su responsabilidad en ella su responsabilidad en la relación con este cliente y el caso que trae y fundamentalmente va a ser apoyo va a ser desarrollo va a ser enfoque la reflexión del ser coach y fundamentalmente esto la vulnerabilidad que obviamente requiere para ser supervisión habilidades diferentes pero bueno quería comentar esto como una síntesis para ver quiénes se suman bien bueno me invitas yo tengo ganas de estar con vos y con Sony a ver quién más dale alguien más que tenga ganas de meterse a alguien más que quiera meterse a esta reflexión no hace falta Gustavo usted es un experimentado yo te invito este a que te sumes sumo dale dale Gustavo ahora vamos a y alguien más Sonya Gustavo Clara Gerardo estamos estamos para armar el baile dale ok entonces quiero agradecerles y lo que básicamente diría como primer paso es una muy mínima Diana y te quedas afuera la quería incorporar pero una una muy muy mínima presentación de quién es quién Gustavo brevemente ¿no hombre? ¿de dónde ves? para que te dedicás muy brevemente para que te conozcan bueno bueno soy de Montevideo Uruguay hace tiempo conozco a a Gerardo cuando escuché las palabras de lo que lo presentaban acá también fue como un pilar en la en la difusión promoción orientación del coaching y bueno hice muchos caminos en esta área soy yo no me identifico no digo que soy solo coach yo estoy en el ámbito de la educación soy un profesional del ámbito de la comunicación y ahí es donde entró el coaching en mi vida ¿no? pero soy un apasionado del coaching ¿no? estuve en ICF estuve en otras también asociaciones de coaching y bueno me enteré y estoy para aprender a pesar de que hoy me agarran muy cansado pero estoy acá en la vuelta Gustavo es uno de los mejores comunicadores radiales que hay en Montevideo quiero aclararlo porque no lo va a decir pero es así que para mí es un gusto que esté gracias Sonia breve Sonia Colombo ¿cómo estás? bien pues yo estoy en Santo Domingo República Dominicana tengo unos 15 años de haber empezado este viaje este camino de ser coach tengo el programa de mentoría de Norma y de bueno del grupo Goldbar porque hay tantos maestros ahí también tengo el de supervisión y por los últimos 15 años 13 digamos he sido entrenadora de la Internacional Coaching Community para sus programas internacionales tengo la formación de coaching neurosemántico de Michael Hall los programas de Gallup y en fin mi principal actividad es la de coaching de equipos pero realmente nunca hacemos coaching al equipo hacemos coaching al equipo y a sus integrantes y a sus líderes gracias gracias por estar bueno claro un comentario breve pero creo que breve yo me defino como arquitecta en aprendizajes hice muchas cosas pero eso no no importa acá y me encanta me encanta el aprendizaje así que acá vamos bien y el arte ok primer paso eso es la misma cosa lo creativo del mundo yo soy amante de la creatividad y eso creo que marca la diferencia parte de otra y soy ansiosa dale que arrancamos porque si no me agarra la ansiedad ok solo para los que están por primera vez cuáles son los pasos la primera es armar el equipo la segunda es que hay reglas que no las vamos a manejar pero en cada grupo de supervisión se establecen las reglas de trabajo y las sintetizo digamos en el sentido de salvo que alguna persona quiera poner la suya que generalmente tiene que ver con el respeto que tiene que ver con la apertura que tiene que ver con la confidencialidad que tiene que ver en este caso es bueno que Analia sepa que puede compartir el caso que quiera sin tener que mencionar el nombre por una cuestión de resguardar la identificación de la persona pero bueno esa es un poco la idea si hay alguna otra regla que creen que haga falta yo la única que diría es vulnerabilidad animarse y tomar riesgos ¿hay alguna otra que quieran agregar para el equipo? ¿algún comentario? Sí yo le sumaría una que es busquemos intervenciones amorosamente breves amorosamente breves hoy hoy las necesitamos así para este espacio si Analia está de acuerdo con eso sí cómo no gracias vamos a pedir en todo caso que quienes no están en el grupo apaguen las cámaras para ponerle foco en Analia y en quienes están ese sería el siguiente paso la idea la idea es si el equipo a ver acá no está ok si el equipo tiene una función por la cual podrían salir las fotos pero no por la cual algo como para entrar a ver un estado digamos de centramiento una breve respiración una breve sintonización para que nos conectemos con esto que vamos a hacer que es entregarnos fundamentalmente a estar presentes cerrar los ojos simplemente respirar dejar afuera esto que decimos que vamos a dejar afuera este estado de ánimo que venimos el cansancio que traemos todo lo que hemos comentado y en el caso el foco nos concentramos respiramos como para estar abiertos y en una palabra les voy a pedir en el estado en que están en una palabra la emoción y que pueden que creen que pueden contribuir al caso que nos va a traer a la vida desde donde se animan a que pueden contribuir que pueden ofrecerle al caso ok yo ofrezco mi curiosidad hoy ahora bien y yo ofrezco enfoque compro bien gracias algo si Gustavo no me escuchan pero que no es menor justamente la supervisión apunta fortalecer todas estas cuestiones estamos entonces ok ahora sí Analia contanos en breves minutos el caso que nos traes bueno esta es una clienta de unos 48 años si no me equivoco me trae que quiere trabajar el poder cambiar pero a mi criterio por arte de magia porque ella me decía yo quiero cambiar la forma en la que la gente se dirige hacia mí de una manera diciéndome lo que quiere como le vienen ganas y yo siempre le ofrezco una sonrisa un no querer hacerlo pasar por un mal momento respondiéndole de una manera poco agraciada como él me está como lo siento porque lo siento como un ataque en este momento sin embargo yo le pongo una sonrisa me salgo de ahí y bueno y le digo ¿qué querés trabajar en vos para cambiar esto? no no quisiera cambiar nada porque yo sé que es así y acepto que sea así acepto que sea así o sea ella quería como que cambiara por arte de magia que le molestaba que sentía un se sentía mal cuando sentía que la atacaban pero a su vez que es parte del juego en el cual quieres seguir participando porque no quieres poner a la otra persona a pasar un mal momento entonces le digo ¿cómo querés que yo te acompañe entonces para cambiar esta situación porque magia no puedo no existe o sea ¿qué tenés que ver en vos para cambiar esta situación? ¿qué querés ver en vos? no, yo sé yo sé todo yo sé que tendría que enfrentarme a la persona y decirle de buena manera mira no es correcto lo que me estás diciendo no me sucede solamente en el plano laboral me sucede en mi familia soy una persona muy de buen humor entonces la gente se cree con derechos de que de que bueno de que me puede decir cualquier cosa y bueno y listo ya está y yo lo dejo pasar pero sí que me hace sentir mal no me hace poner en una situación agradable y bueno entonces como que volvíamos en un en un círculo no le gustaba pero a su vez aceptaba que fuera así entonces ¿qué pretendía mi clienta? si no le gusta ¿cuál fue el acuerdo entonces por el cual yo trabajé con ella? ella quería cambiar esta situación porque no le agradaba no le agradaba la situación pero que la aceptaba que así fuera que quisiera cambiarla o que cambiara no sé no sé como te digo como por magia algo muy loco pero sucedió bien todos estamos escuchando el caso hasta acá la pregunta sería y al equipo que pueda preguntar ¿qué preguntas adicionales quisieran hacerle a Analia para entender un poco más el caso? las preguntas disculpa Gerardo la pregunta que quisieramos hacer a Analia porque estamos en este caso haciendo la introducción de la primera etapa a decir ¿quién es su cliente? y bueno y es un poco las intervenciones que tuvo estamos en los primeros tres puntos los tres ojos que implican saber un poco más del caso entonces cada uno de su observador puede hacer una pregunta que tenga que ver con ¿qué te quedó picando? ¿qué le quisieras hacer? para entender mejor y que esa pregunta tenga la profundidad de una reflexión que le sirva a ella esa es un poco la idea estoy siendo más didáctico pero bien bueno yo tengo una después la reflexión se verá ¿no? pero Analia capaz que también la hiciste y te la respondió que que es que que entiende ella por buenas maneras porque te escuché como dos veces que te se siente mal pero también habló de buenas maneras ¿no? Analia va a escuchar las preguntas y va a responder de acuerdo a la que tiene obligación de responderlas todas pero gracias eso es lo que estamos haciendo es clarificando buenísimo tu pregunta bien ella me puso ah perdón y te iba a responder yo la pregunta que tengo es que pregunta tiene Analia sobre este caso esa es la que venía que es la que vine a buscar porque antes estaba cumpliendo el relato escuchaste la pregunta ¿no? después elegiste cómo me respondés y cómo me respondés yo yo desearía preguntarte o hacerte mirar tú has presentado una situación la de tu clienta pero a mí no me queda claro el acuerdo que ibas a trabajar con ella exactamente bien bueno mi pregunta en todo caso tiene que ver con ella qué es bueno responde de todo esto cuál podría responder que nos permita entender mejor me parece que fue muy asertiva la intervención de ustedes porque no quedó claro el qué viene a buscar mi cliente la pregunta más importante porque ella empezó con una verborragia expresando bueno casos puntuales en los cuales en los cuales había participado y había sucedido esto por ejemplo con su con su empleador en el cual se le quejaba se quejaba de su participación en en cierto trabajo y se lo dijo de malas maneras o sea de forma mal educada insultando o tratándola mal y y ella no se creía que le tuviera que responder de esa manera y sin embargo ella hizo una sonrisa y y y siguió y siguió con lo suyo pero es lo que ustedes me dicen no me quedó claro el qué es que ella me decía no porque yo sé que esto está mal esto está mal yo lo quisiera cambiar pero a su vez sé que tendría que enfrentarme con la situación y y no me atrevo bien entonces ahí tendría que haber reforzado entonces qué querés trabajar en esta sesión esa misma pregunta es la que en todo caso te traigo porque lo primero que escuchamos es es una mujer que se sentía que que bueno que recibía todo esto que le pasaba que quería cambiar pero después dijo que no quería cambiar entonces este en este caso no que se sentía mal con la situación que se sentía mal con la situación y que fuera recurrente pero que sabía que la acepté que era una regla del juego y que la aceptaba entonces me hubiera faltado ahí esa re pregunta entonces qué querés trabajar en esta sesión es la que yo te hago vos qué querés trabajar vos en esta sesión de supervisión no realmente me hicieron eso en que tengo que ser más asertiva en cuanto al qué en cuanto al qué creo que es la pregunta más importante del acuerdo entonces ya después de ahí fue todo si si la base ya me salió mal entre comillas ya después toda la conversación fue girando sobre algo inconstante o sea algo que no que no iba a resultar creo que está bueno como insight y como descubrimiento del acuerdo es lo más importante en una sesión de coaching y también lo es acá el hecho de que de alguna forma en el acuerdo tomes conciencia de esto es una gran es una gran este es un resultado entiendo ¿no? de todos modos si querés podemos seguir trabajando en cómo sigue ese proceso o sea no fue corto está en el qué y ahora ¿qué más? ¿qué intervenciones hiciste o qué intervenciones no hiciste o qué harías? no porque yo redundaba siempre alrededor de eso y no podía ser efectiva porque como ustedes dicen no me quedaba el qué claro no me quedaba el qué claro entonces yo le preguntaba a ver ¿y qué tendrías que cambiar de voz para que esta situación no volviera a suceder? porque ya que me decís que te desagrada a ver ¿qué tendrías que aportar? y yo creo que me tendría que parar enfrente y decir mira también de buena manera como me dijo el cliente Gustavo como me dijo Gustavo perdón a esto voy con buenas maneras educadamente era lo que ella me traía de buena manera decirle mira estás siendo desubicado o no me merezco esas palabras y bueno y creo que la situación hubiera cambiado pero no me atrevo a hacer entonces todo giraba ahí todo giraba ahí me contaba otras situaciones la pregunta es no me atrevo estamos en esa posibilidad por ahí de darle una vuelta de tuerca ¿qué necesitarías hacer aprender o implementar para atrevarte en la próxima? ¿qué es lo que sentí que te falta? agarrarme de ese no me atrevo eso está bueno es asertivo agarrarte de ese no me atrevo si fuera una prueba de magia ¿cuál prueba de magia crees que podría servir para agarrarte y me quedó esa idea del arte de magia en este caso del arte del coaching ¿cuál es ese acto que deberías poder manejar o hacer o cómo lo vas a hacer? buenísimo eso te ocurre es una pregunta es una pregunta para mí Gerardo es una pregunta para ti como las que van a venir ahora en la segunda ronda del equipo ¿cuál sería ese acto de magia que se me pudiera ocurrir para si fuera un acto de magia digamos en este caso un acto de coaching que deberías hacer en tu próxima sesión para que eso funcione claro para que no yo creo que atreverme a preguntar a repreguntar a confiar en mis habilidades a fluir y todo redundaría ahí yo creo que nunca hay buenos resultados o malos resultados hay una conversación y esperamos entregar lo mejor de cada uno para que sea el mejor acompañamiento en mi caso de coach el cual le pueda observar al cliente otra mirada hacia su problemática ¿no? eso me parece que la magia redundaría en el fluir en el confiar en las habilidades y en el proceso confiar atreverse y fluir me invito al grupo a ver qué podríamos preguntarle o acompañar en este proceso en la guía para fortalecer o encontrar mejores respuestas de cómo hacer eso ¿qué preguntas se va a hacer? yo quisiera traerme en este momento y Analia te quiero decir que más de de una docena de veces me ha podido ocurrir esto en donde mi cliente sabe lo que no desea lo que no ama lo que no abraza lo que no la hace o lo hace feliz y hacer una pregunta digamos para sacarla de la negación me ha funcionado por ejemplo en lugar de todo esto en lugar de lo que te ocurre en lugar de esto que no desea qué si quieres qué si desea porque finalmente no vamos a trabajar para llevarlo a lo deseado desde esa negación y aquí se puede producir un espacio luminoso entonces que haga este ejercicio de visualización cómo si te gustaría que fueran esas relaciones cómo si querría que fuera esto esto te lo comparto porque de verdad que lo he vivido y me funciona ese manejo esa vuelta a la pregunta a la exploración bien muchísimas gracias muchísimas gracias Sonia si me permiten resueno mucho a a Sonia estaba pensando en qué es lo que te gustaría diferente y también me trae la pregunta el preguntarte Analia qué te gustaría diferente de nosotros para acompañarte en este momento que me gustaría diferente de nosotros que 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 esté al servicio de lo que necesitas en este momento todo lo que ustedes me traigan es una parte es un aporte generoso y aceptado y y por demás agradecido por mí gracias a vos me quedaba pensando un poco en lo que nos mancaba Sonia y decía Clara lo que me pasa a mí con esto tiene que ver también con esta idea de animarse a preguntar y a fluir en este proceso de supervisión que bueno en general me resulta desafiante y estaba pensando bueno qué qué cosa diferente tengo que hacer y es tal como yo lo digo es arriesgarme comprometerme y decir lo que me pasa profundamente como para lograr ese contacto con contigo y con el grupo no sé si esto te pasa con el cliente esta barrera que nos pasa en general para llegar a conectar llegar a hacer qué entonces es un poco lo que sentía que me disparaba toda esta cuestión ¿te sirve para algo esto? sí cómo no sí el qué es esencial en esto era esencial en esto era esencial porque después no fue la cliente era muy charlatana entonces se desbandó contando todas distintas situaciones en las cuales le sucedía esto en el ámbito familiar en el ámbito laboral y si bien era algo que no le gustaba era algo que no se atrevía a modificar en ella que prefería que suceda así y también me hace ruido cuando el cliente ve algo que está bien así o sea sabe que está mal pero lo ve bien lo acepta sabe que está mal para su para su ser pero lo acepta y ahí qué pregunta porque por ahí me siento desnuda ante esa situación en que en que acepta en que acepta que así sea si su ser le dice que está mal si su ser no está no se siente bien con eso que sucede se me ocurre volver a el qué entonces qué entonces qué querés porque si estás conformándote con esta situación entonces qué querés trabajar en vos qué venía a buscar en esta sesión de coach y ese es un desafío que tenemos siempre que es llegar a replantear al cliente y a cuestionar y a y a llevarlo a a clarificar porque eso es lo que hacemos que que en tu próximo paso no o sea en tu próxima sesión tenés próxima sesión con ella no con ella ya no con ella ya no ok hay alguna posibilidad de que ahora que te das cuenta puedas eventualmente experimentar o llamarlo a proponerle una conversación siempre sí la conozco lo peor que puede pasar es que aprendes algo más o no sí y aparte como le hice la sesión le hice la sesión gratuita y sería todo un desafío volver a hacérsela con este aprendizaje bueno esa es una muy buena propuesta para actitud equipo alguna inquietud alguna pregunta alguna sugerencia adicional a esto que estamos hablando yo agradezco porque me llevo como aprendizaje el atreverme a mí me me llevo eso y lo agradezco de este espacio en pocas palabras entonces ¿qué aprendiste Analia vos primero y después el grupo que lo va a compartir ¿qué aprendiste y qué te llevas? me acaba de decir Clara me llevo esta pasión nueva que descubrí por el coaching por el proceso que me encanta así que me van a tener que estar van a ver una carita repetida me llevo todas esas palabras que le dije yo creo que que la conversación del coaching es magia me llevo la palabra magia gracias para los que creemos en la profesión apoyamos y promover la supervisión va a ser un gusto verte en todo evento que tengas que tengamos desde la ICF Argentina que abrió este espacio excepcional de supervisión desde la red supervisora de coaching que te invito a que te registres y desde las sesiones gratuitas que vas a poder recibir Gustavo que aprendimos de esta de esta conversación que te llevas bueno me gustó mucho otras preguntas que abrieron otras posibilidades no me gustó mucho eso el el verse de otro lugar a mí me hubiera gustado igual preguntarle también a esa coachique que se dice cuando la tratan ella habló de de que no la trataban bien que se dice que siente creo que hay muchas preguntas exploratorias pero lo que hoy me llevo también son otras preguntas de de exploración muy interesantes que algunas hasta la noticia esa es la idea ese es el aprendizaje que justamente buscamos cuando trabajamos en grupo que de alguna forma cambia el eje no tanto la acción sino la reflexión que creo que lo hemos logrado algún comentario Sonia final que aprendiste bueno si darte las gracias Analia por por generar este espacio de aprendizaje para nosotros que es la magia de cuando hacemos supervisión como seguimos aprendiendo de coaching y te voy a dejar una pregunta que es de supervisión te la llevas de tarde y es si esa me llevé la de Gustavo pensar es como a ti que te pasa o que te pasaba con esta clienta mientras ellas mientras ella no definía ese lugar donde quería estar en el futuro donde no veía esa claridad como eso te resonaba a ti como coach a ver si por ahí también hay un espacio interesante de aprendizaje y de y de conciencia seguro que sí seguro que sí yo creo que también me entré en esa confusión y bueno y está está bueno exponerlo para para que otra vez no me suceda muy asertiva tu tu pregunta y tu acompañamiento y vos también Gustavo me gustó me la llevo esa pregunta porque se la voy a hacer ¿qué se dice cuando le dicen cosas que no que no le gusta? ¿qué no le gusta? se las voy a hacer porque voy a volver con ellas no me voy a quedar así gracias gracias por compartir y gracias por dejarnos entusiasmados con que lo que hacemos y las conversaciones de las y grupales de supervisión funcionan en realidad acá había un tema de tiempo si hubiera sido por mí esta sesión terminaba en el acuerdo la prolongamos porque el resultado de una sesión de supervisión depende solamente de lo que el cliente el coach aprenda o reaccione y esto fue un aprendizaje rápido pero bueno hay mucho más para hablar hasta acá me lo pidió Clara me lo pidió Clara que fuera rápida así que es rápida bien este gracias gracias y bueno siguiente paso antes de poder seguir con la parte algún otro comentario de qué comentarios que aprendieron nos pueden abrir las cámaras podemos compartir agradecerle a 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 esto que hemos hecho a total velocidad mi decisión de su producción puede durar una hora una hora y media hay una hay una profundidad un poco más larga rondas más complejas pero hemos querido de alguna forma acortarlo y se vuelve el tiempo qué comentarios surgen de lo que se dio buenas noches qué tal hola mi nombre es stefani desde uruguay y bueno mientras bueno ella presentaba el caso la práctica allí en de sucesión como coach me hizo recordar una práctica que yo tuve hace dos años también con con alguien que bueno justamente estaba ejerciendo un voluntariado y eran la semana del coach y allí ofrecíamos determinada cantidad de coach de aquí del uruguay a otras personas que estuvieran necesitando y ejercía allí una sesión de una hora y algo y me pasó eso fue como la persona conectamos y empecé a hacer preguntas y la persona vino por una cosa pero en realidad yo pude detectar que no era eso sino que habían otras cosas detrás de ello pero a su vez me tranqué en esa sesión porque me di cuenta que habían cosas que en mí no estaban resueltas entonces como un espejo y ahí tuve que tomar aires y encontrar la manera de sortear esa sesión de coaching porque bueno siempre estamos aprendiendo y es un arriesgarse constante como queremos salvar las sesiones queremos dar lo mejor queremos ayudar a la otra persona pero bueno me gustó por eso me pude ver reflejada en cuanto obviamente desde allí hasta el día de hoy esas cosas no me pasan me podían estar pasando otras cosas por otros bloqueos de otra índole en lo personal pero bueno ya a esta altura no me pasa eso pero bueno puede ser un aprendizaje que constantemente cuando nos trancamos o hay algo que no podemos resolver en ese momento es porque hay algo que debemos trabajar en nosotros mismos y eso le llamamos proceso de coaching para poder seguir creciendo y bueno de eso se trata la vida gracias pasaron dos años lo pudiste ver la supervisión está abierta justamente a que no es que sabemos más ni menos simplemente que son aprendizajes y habilidades que se aprenden que uno se forma de un supervisor y que ayuda y que lo más importante para mí es esta cuestión de igual-igual o sea yo le puedo decir a Analia las cosas que a mí me pasan que habitualmente montados en el caballo del coach no lo hacemos como un crío pues hay una serie de cosas que ahora Diana Sí, hola hola, hola saludos desde Sonora, México yo un comentario y lo que me llevo y que me resonó primero la sincronía del equipo igual que aquí mismo se formó y todo y como estuvieron así como acompañando acompañando la sesión eso me gustó me gustó mucho y por otro lado entre el caso y las preguntas y todo lo que yo escuché me llevo esta parte de confiar en el proceso en el cliente en uno mismo en las competencias como coach y listo así como para no redondar en lo otro de a ver el qué y todo lo demás yo creo que en mi caso lo lo sintetizo en esa parte de confiar en el proceso muchísimas gracias y mientras los escucho y por el tiempo que sin duda vamos a seguir invitándolos pero para esto está la supervisión para acompañarnos los coaches y si se fijaron es una conversación que se da entre dos personas en simultáneo pero aparte en sintonía acá no hay un consultor que le dice sino que comparte como Sonia cuando decía puedo hacer esto te propongo esto porque este es el espacio de supervisión de que nosotros los coaches habilitemos un tiempo para compartir lo que nos pasa porque si no es entre nosotros con quién lo compartimos ¿no? así Clara totalmente y cuando yo dije gracias por traer el caso primero cuando dije me trae algo es como nos sentimos reflejados nos espejan las situaciones como lo que estaba ocurriendo acá había un montón de cosas que pasaban en el día yo me preguntaba cuánto de tu herborragia también en este encuentro tenía que ver con la herborragia de tu cliente hay procesos paralelos que están ocurriendo como nosotros nos contamos lo que nos contamos y como habilitamos otras cosas entonces yo como para cerrar primero quiero agradecerle a Gerardo por liderar este espacio en el día por mostrar lo que te estaba pasando porque a todos en algún lugar nos duele alguna cosa que creemos que podríamos haber hecho mejor y no no supimos cómo hacerlo lo dimos lo mejor de nosotros entonces creo que es eso el espacio de supervisión es cómo puedo seguir aprendiendo con alguien que no me mire como ay a mí esto nunca me ocurre no a mí también me ocurre aún me ocurrió y creo que lo superé y después me ocurre dentro de tres días otra vez entonces creo que es aprender a ser vulnerables con otro y lo que rescato también lo que decían de la sintonía tuvimos muy poquito tiempo pero el estar juntos y pensar juntos con otros mejora nuestra calidad de pensamiento y esto en la supervisión es clave nuestra calidad de pensamiento mejora cuando estamos con otros hubo cosas que dijeron mis compañeros que a mí me hicieron pensar diferente así que gracias por eso y gracias Gerardo por estar en este espacio Sandra te dejamos para que cierres la puerta bien Laura tenemos una invitación para el querés decir la fecha el 27 de noviembre si no sé a qué invitación te referís pero perdón disculpa que va a ser nuestro último va a ser nuestro último encuentro del ciclo así que todos los que están acá y además si ponen la voz e invitan a más van a ser todos muy bienvenidos y Gerardo también agradecerte muchísimo muchísimo creo que ya para el año que viene vamos a promover un espacio de dos horas mínimo lo que pasa es bueno en esta época del año donde estamos así como como intensos de nuevo súper agradecerte cómo te has sentido en en esta en este espacio del ciclo de supervisión y por supuesto que siempre vas a ser muy bienvenido yo digamos como siempre mucho de la presentación que no compartí pero el aprendizaje la maestría ser un aprendizaje permanente estas cosas son de un valor importante animarse a hacerlas y obviamente escuché la última que hice la vez pasada y aprendí un montón de esta voy a aprender un montón y eso tiene que ver con con la idea de que la práctica nos hace mejores yo quiero agradecerles a ustedes agradecerle al equipo de supervisión dejar mis datos están todos invitados a una sesión de supervisión individual están todos invitados a registrarse en la red supervisora de coaching va a empezar un plan donde todos los coaches supervisores van a tener la posibilidad de repartirnos una cantidad de gente que demanda la supervisión y vamos a hacer un doble trabajo más allá de que hace cada uno un servicio digamos de seguir ampliando lo que es el poder de la supervisión esto se viene ya para el fin de año para el año que viene este es un año de aprendizaje agradecerlos aquí estamos y todo lo que queda queda para otra charla que vamos a hacer en otro momento excelente gracias a vos Gerardo así que 27 de noviembre dijimos gracias gracias por lo compartido y vamos como dice Gerardo juntos somos más creo que esta es una evidencia de ese espacio así que gracias a todos y que tengan buenas noches bueno gracias 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 ¿quién va a apagar la grabación? ¿quién está grabando? Gerardo gracias 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 gracias